Al parecer Chris Brown puede ser papá otra vez, en medio a varias polémicas con la justicia. Según el sitio mediatakeout, su espareja Carruechetran está embarazada del rapero. Pese a que estaban separados, los dos no dejaron de frecuentarse, de acuerdo con la publicación. Durante la fiesta anual del cantante Ludacris, hace unos días en Atlanta, se comenta que la modelo lució una pancita bastante sospechosa, y rechazó tomar bebidas alcohólicas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.